Con la resolución 322 de 2023, Transmilenio dejó en firma el convenio con la empresa de transporte público La Rolita para que sea la encargada de operar el cable aéreo de Ciudad Bolívar. ¿Cómo va el proceso? Nosotros tenemos ya utilidades de más de 6 mil millones de pesos. Entonces nosotros vamos a tener ese capital de trabajo para iniciar con el empalme del cable, de esos tres primeros meses que es la etapa de empalme. Aunque La Rolita no cuenta con experiencia en este tipo de administración, dice estar preparada para subir el reto del cable aéreo. El proceso de empalme inicia el 29 de septiembre, fecha en el que se darán las charlas con la actual empresa Cargo. Nos toca empezar a que nuestro equipo técnico en La Rolita también tenga aprendizaje de los temas técnicos del cable. Todo un reto que deberá mantener el aprecio que los ciudadanos le tienen al transmicable. Sea eficiente, sus costos no sean más altos que los del promedio de la operación de la ciudad y tenemos también que buscar que lo haga con los mejores criterios profesionales para seguir avanzando. Incluso hay académicos que destacan la necesidad de tener más información sobre el balance financiero de La Rolita. Es decir, financieramente ha sido positivo. Hemos sido más eficientes en la operación por parte de un operador público, en el esquema de transporte. Frente a todas las opiniones, el distrito tiene firme su decisión sobre el cambio de operador. La meta es que La Rolita pueda ganar experiencia en la operación del sistema, teniendo en cuenta que ya trabaja con buses eléctricos, pero que puede tomar mayores responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.